Tome este anillo que tiene mi nombre grabado Tómala y póntelo en el lado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites, no, que recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro verás a pasar Entre cortados suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro y te miro Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro ¡Gracias!